Un pobre bardo de una niña de la sociedad Era su vida la del pobre payaso Que reía con ganas de llorar Día tras día el pobre bardo seguía Sufriendo la desdichia que le causaba su amor Y la niña que no sabía nada Que el bardo la adoraba Con otro se casó Cuenta que una noche de luna Bajo un manto de estrellas Murió el trovador Dicen los que le conocieron Que esa noche se oyeron Las quejas de su amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Y decía Soy yo salto en su amargura Hoy me mata la locura Porque yo también lo amé Qué lástima ¿Por qué no me lo dijo Si yo no hubiera sabido Hoy sería Toda de él Muchas gracias señora Mina Ahí está el bardo Tenía años que no la cantaba Pero qué bueno que me lo recordé